acto 1 rescata al señor shimura, el programa Tsushima para descubrir nuevas ubicaciones esto es un relato, lo digo del guerrero, completa relatos para hacer crecer tu leyenda y obtener nuevos recursos y habilidades, perfecto, a medida que tu leyenda crezca aprenderás nuevas y potentes técnicas, pero, 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 como, pero como, como rescato yo, como rescato a, para terminar el primer acto, bueno, vamos a ir haciendo entonces la primera, por ejemplo, la primera misión, ¿vale? y vamos a, vamos al lío con... el viento me guíe, pero que cojones... vale, eh... quizás por aquí, ¿no? sí, posada del viajero, territorio, mongol... no sé si la voy a tener que liar, ¿eh? ¿o qué? hay que luchar, bueno, vamos a empezar el enfrentamiento vamos al lío vamos al lío hostia, como pega, chaval what the hell chaval, lo que pega es nota, ¿eh? necesito vida, tío uff es mucho daño, tío es muchísimo daño, loco cojones ¿dónde está mi caballo, tío? vale, iba a hacer una foto y me han dado un trofeito ahí de free ¿puede estar? ¿puede estar dentro? creo que no, ¿no? no, es una verdad que hay que ver pero cuando cuando vaya teniendo un poco más de de vida y eso, porque ahora mismo no tengo nada vale, puede que esté por aquí, ¿no? me voy a bajar por si acaso, no me fío ah, sí, sí, aquí está Yuna ya vale, hablamos con ella joder, pero pegan bastante fuerte, ¿eh? yo ahora mismo no tengo nada de vida, ¿eh? soy, vamos vale, el código del guerrero por ahora, bueno, parece que todo esto es de acto 1, ¿vale? ya os digo, voy a en el vídeo veréis como es el acto completo no tengo vida, tío, estoy muerto estoy muerto objeto de recursos, recoger almacén, colecciones vale, ¿qué hay, tío? ¿esto qué es? castillo caneda vale castillo caneda que eso será donde ya hemos estado, ¿no? aquí hay una cosa que la podemos ver, ¿vale? aumentar la leyenda menor vale, perfecto y no puedo no puedo hacer nada, ¿no? necesito recursos para aumentar para hacer las mejoras perfecto a ver tengo cinta, ¿vale? vale, tal de imagen es que habrá que ir cogiendo perfecto vale, necesito más determinación para curarme hay que ir cogiendo cositas, ¿vale? vale, eh guardia pesquera, Kenchi voy a bajarme porque voy a necesitar lutear un poquito a ver si necesito cositas a ver cómo lo hago eh, pero hay un poquito de lute, ¿eh? ¿hay lute? que mierda, ¿eh, tío? tiene pinta de que esto es que... no vale, directamente nada era como un lugar para huir sin más vale, pues nada, vámonos vámonos a ver dónde tira el viento hay que ir luteando, ¿eh? va a ver que va a ver que ir parando pero bueno que sean los vídeos largo todo el viento por aquí, vale, vamos bien tira, habrá que subir, ¿eh? por arriba necesito determinación y necesito vida tira el viento por aquí y ahora hay arriba en la montaña pero no suele haber lute por aquí, tío, ¿no? o sea, hay lute suelto ¿esto es para bajar? ¿esto qué coño es? expediciones bambú ahora mismo estoy un poco perdidillo, ¿vale? un poco perdido en cuanto a la jugabilidad como tal tiene que estar ya muy lejos hay que ser ahí arriba, ¿no? que no lo entiendo ¿cómo que vuelve el relato, tío? ¿dónde está? no sé dónde tengo que ir no voy a mentir el mirador tiene que ser ese, ¿no? ahí está, vale voy a ir al campamento vale 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 ahí hay una posible entrada supuestamente está guapo, ¿eh? me gusta, ¿eh? rollo, ¿eh? vale la defensa trasera y tiene que haber más cosas por aquí vale vale bueno, delantero una crieta vale pues ya sabemos dónde podemos entrar como si tenemos una crieta en el mundo en el muro no con nada no con nada no con nada si no con nada no con nada si si se no se Gracias por ver el video. Vale, es que uno quiere entrar de manera sigilosa y el otro, su código, y el otro, su código es reventar, reventar de cara, ¿vale? Es que no tengo vida, tío, es que necesito algo, tío, es que así estoy muerto. Lo vamos a ver. Ahí está, madera, 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 todo lo que podamos lutear, no sé lo mismo para qué va a servir, pero no servirá para algo. Vamos a mirarlo, a ver si tenemos algo por aquí interesante. Tienes hierro. ¿Pero por qué? Occiones de espada, es que hay opciones. No puedo equipar nada, tío, tengo todo ya. Vámonos. Vamos, Lío. Eso rompe el código del samurái. De la muerte digna y demás, de enfrentarse. Es que se ve espectacular, ¿eh? Se ve espectacular, tío. Brutal. Otro relato, ¿esto qué va a ser? Tipo Red Dead Redemption, en el que vamos a estar más tiempo viendo películas que jugando. Vamos a ver si encontramos al oso. No sé dónde es ahora, ¿eh? Ojo. Puede que sea por aquí, por aquí sangre. Puede que sea por aquí, que hay mancha también. ¿Quién? Yo lo entiendo. Lo prometo. Puedo decirle que el hecho de yo. Puedo decirle a ti. Si tú tienes el deseo, pues... En ese momento... Si tú tienes el deseo, hazlo. Aquí está. ¡Cualquier! No se lo hagas. No se lo hagas. No se puede morir en la caja. ¡Vamos a ver! ¡No hay una caja de mal! ¿Eso es cerca? ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! ¡No se ha logrado! ¡Sakai! ¡Puede tu dolor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La historia de los samuráis, la historia que se vende de los samuráis es brutal. Es decir, es una paga y locura. ¿Ves? Por eso nos están llevando este relato. Los cobardes atacan en la oscuridad. Entonces él tiene ahí un debate existencial sobre su código samurái de atacar de frente y su atacar de espalda ahora, en plan cobarde, con la oscuridad. Apuñalando de espalda sin mirar a los ojos. No ha muerto, no lo ha matado dignamente. No ha podido luchar de tú a tú. Tiene ahí un debate existencial en el que en el que realmente pues él se plantea oído agudizado. Pulsa tal para usar el oído agudizado y se le va a la posición de los enemigos que hayan cerca a expensas de su velocidad de movimiento. Vale. Vamos a matar a este. Vamos a matar a este también. Vale. Allí hay otro. Pero... Vale. Es esta de espalda. Es esta de espalda. ¿Cuál ataco primero, tío? Voy a atacar a este y me voy para aquel. Voy a atacar a este y ahí hay loot. Espero que no se dé la vuelta. No te vayas ahora, ¿eh, loco? Me jodas ahora. Hay que morir. Como un bellaco. Hay que morir como un bellaco. Tienes que morir como un bellaco. Provisiones. Está. Vale. Está ese solo ahí. Hierro que lo necesitamos. ¿Es esta de espalda? Vale. Vamos a liberar el primero. Vamos a coger ese... Esas provisiones que hay ahí al lado. ¿Este qué es? ¿Muerto? ¿What? Se nos taca. Vale. Ahí hay un... Hay uno dentro. Pero... Vale. Dar vueltas. Vamos a ver. Por donde podemos entrarle. A ver si hubiera una puerta ahí. Es esta afuera. A ver si... Para donde va. Vale. Aquí. No tenemos que avisar, ¿eh? Si no, ahí hay otro. Pero es aliado. Perfecto. Vamos a coger provisiones. Documentos coleccionables al final que valen 1 de 40. Son coleccionables que luego valen para el platino, ¿vale? Básicamente, ni más ni menos y artefacto igual, ¿vale? Ni más ni menos que para el platinazo. Voy a por ti, crack. Vale. Vale, mantén para abrir. Perfecto. Este no sé si será Taka. Hola, sombrero de paja, ¿cómo habéis sentado? Hablaremos una vez a salvo, con el prisionero. Vámonos. Vamos a seguir el campamento de Estabas con Ronin. ¿Dónde vamos, tío? ¿Dónde hay que ir? Mira, hay otro árbol. Tenemos que ir a otro lado, no lo sé. Vale, ya estamos. Trataron a los esclavos, ¿a dónde? Mencionaron Bahía Azamo. Y en el último grupo, vi un guerrero, un joven con barba. Puede que de Yerikawa, ojalá sea cierto. Bueno, si estás buscando el cordón. ¡Taka está viviendo en la boca de los vistas! ¿Es una luna de las que se desplazó? No, 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 si no me pasa nada. No, 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 no me pasa nada. No, 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 no. Ok, pero primero es Taka. Y luego, a la ojima. ¡Sí! Vale. Taka fojará a la que le pidas tan pronto como sea libre. ¡Pesa eres, tía! Pero después... nos marchamos. ¿Eso es algo así, Anzelna? ¡Puede que no te pierdas! ¡Puede! ¡Puede para el pueblo! ¡Puede para mi pueblo! ¡Puede para mi pueblo y Taka! Mi amigo está en el pueblo de Azamo. Taka y Tzutu. ¡Puede para que nos deshacen! No era fácil. ¿No era fácil? ¿Puede que me enseñara? ¡Puede que me hiciera! ¡Puede que me hiciera! ¡Puede! No sé lo que debía. Realmente no. Pero bueno. Nos vale. Castillo de Kaneda. ¡Puede que me hiciera! Es... Oye... El Espíritu esumirado dumón ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 스�ozarna El editor квaker a capturarte están llenos del hilftikis La gente estáel Rodes Perrieron los artefactos para aprender más sobre los mongoles. Los recursos que recogen en el almacén eran borral. Perfecto, esto lo tenemos por aquí, posturas, punto de técnicas, vale, en principio nos hemos habilitado esta, pero... ¿Cuándo cojones? Vale, hay que ir completando cosas para que nos vayan dando de más. Postura de piedra, postura de agua, postura de agua es la polla, me gusta más la postura de agua, líder en mongoles, restante para derrotar, para bloquearla, tres, vale, perfecto, venga, pues vámonos al lío, vamos a seguir, pues. En el equipo me falta hierro, y podemos... Vale, tenemos como dos pequeñas espadas, no tenemos ningún talismán, let's go. Vale, día actualizado, vamos a darle a opción, Supuestamente podemos ir ya aquí, ¿no? Cuento de leyenda, lo tenemos aquí. Vamos a hacer esta. El dato de Ishikawa. Qué jodido, eh, no sé realmente cómo hacer esto para... ¿Esto qué es, tío? No sé cómo hacer esto realmente para que los vídeos queden con un cierto orden, que es lo que a mí me deja un poco ahí rayado, la verdad. Me gusta madriguera de zorros, me gusta que los vídeos queden relativamente con un cierto orden, para que la gente pueda verlo bien. Pero realmente, no sé, así que vamos a hacer los dos relatos primero, y vamos a ir haciendo, yo creo que no lo voy a poner por acto completo. Vamos a ir poniéndolo quizás por nombre de cada relato. Puedo coger, puedo lutear si estoy encima de... Ah, puedo lutear si estoy encima del caballo, perfecto. Eso no lo sabía. Esto nos puede ayudar a ir pendientes mientras cabalgamos. Coger ahí... Un botellito rico. Está guapo, eh. Está bastante innovador lo del tema este de... Está bastante innovador lo del tema del viento, eh. Me mola. Ay, 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 que me caigo. Ok, ahí está. Venga, por ahí abajo, vámonos. 180 metros. Por aquí, ¿no? Vamos a... Coger provisiones. Necesito hierro para mejorar... La espada. Tiene que ser por ahí abajo, ¿no? Creo que sí. Tiene que ser por ahí seguro. Me voy a dejar... Voy a lutear por aquí un poco. A ver qué tenemos. aquí dentro hay algo vamos a hablar vamos a hablar con este a ver que me da vale, no va a dar arco vale, voy a tener que traer un arco vale, perfecto, completa relato de Sensorishawa para recibir el equipo y mejoralo aquí vale va a ser jodido, eh buscarle un sentido va a ser jodido buscarle un sentido a los vídeos ponerle un título como tal lo ideal, lo jodido va a ser ponerle lo jodido va a ser ponerle el título munición y recursos cadera de cera ahora mismo no necesito nada vamos a recoger flores vamos a hablar con este no necesito nada vamos a hablar con este Eh... ¿Donde carajo hay que ir, bro? Por aquí hay flores. Hay flores. Y esta ahí encima, vale. Hablamos con ese ya. Vale, ahora nos... ¡Uff! Esto va a ser rollo... Esto... Esto va a ser rollo, eh... Red Dead Redemption 2. En el que nos van a obligar a ir a cierto ritmo, a cierta velocidad. A mí me gusta mucho eso. Porque... Porque se acaba haciendo también un pollo pesado. Pero bueno, vamos a ver... Eh... Las provisiones. Pero sí es verdad que aquí se puede correr a la velocidad que uno quiera. Así que bueno, esto va a estar bien. Ni nada. Vale, ya estamos arriba y hay un hippie para algo. Me da algo, no sé qué es. Parecía como un mapa. Pero yo veo que el sensei está ahí arriba. Vale, ahora lo subo. Ahora lo subo. Perfecto. Gracias, seguire solo. Voy a ver... Voy a ver... Esto que me da... No sé qué me da... Vamos a ir hablando con gente. Los bongolans han capturado al señor Shimura. Voy a ver... Vale, mapa actualizado. Hay que hablar hasta con Perry Manson. ¿Sabes? Aquí hay avispas. Mira, nos vamos para arriba del tirón. Y creo que vamos a terminar por aquí. Cuando subamos arriba y estemos en el dojo. Y vayamos haciendo de dos en dos misiones. Yo creo que lo iremos... Hortando porque... Tampoco... Me tiendo de meter el acto ahí... Completo. ¿Veis como... Cuando digo que es un Assassin's Creed pero de ninja? De samuráis. ¿Veis? Que creo que le han metido en muchísimas cosas, ¿eh? El tiro... El estilo es Assassin. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Qué hace, animal? ¿La puta? El dojo del sensei. Vámonos para arriba. Por aquí voy a subir. Vale. El dojo del sensei. Aquí me enseña algunas cosas, ¿no? Aquí viene altercado. Resulta herido. Y también... La pelea, ¿no? Es reciente. No hay nada. Hay que seguir investigando por aquí. Esa sangrienta de víctima o atacante. ¿Qué pasa? Vale, vamos por aquí. Joder, está bien, ¿eh? Que vayamos yendo por un poblado y vayamos quitándole las fotos a la gente y tal. Ahora nos va a contar la historia. Ahora me va a dar el arco. Ahora me va a dar el arco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale. Vale. Vale, nos va a enseñar el relato del sensei Ishikawa. ¿Vale? 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 ¿Cuál es? De la madre es... 100... Pero si no hay las cartas de montaje ya no te estudiaré. ¡Hm! De nada, la madre es. Por lo tanto que te reunieron, de verdad, 10 años... Te he Cruzado. ¿Quieres recuerdo algo? ¿Y vosotros no dispiéramos a dar a los monstruos de montaje? ¿Por lo que no me crees que Tomoe no sea un ladrillo? La madre es una mujer... Tomoe es un hombre. os prometí ahí tomo ¿qué pasa, bro? ¿qué hacemos? ¿qué es esto? ¿qué hay que hacer? hay mongoles y no me dejan pasar vale no te voy a dejar tiempo ni de que respires crack vale, me ayuda con el arco ok misiones me recupero y aquí vámonos ¿qué hacemos, loco? que te estoy esperando joder tienes que ir para atrás para el rastro, ¿no? y aquí hay algo voy a lucearlo examinar a Ross y mi hijo nadie se lo comió nadie se lo comió el ataque fue de repente aquí hay otro sangre pero no mucha nadie murió y la ropa me voy a hacer un consejo a mi mejor estudiante lo que pasa me voy a tener que ir a rescatarla o algo ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 Podremos entrar ya, ¿no? A uno. Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me quita vida eso, tío? ¿Qué? ¿Qué? Estampa. ¿Qué? 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 Creo que se me ha ido la olla. Creo que la ha liado pardísima, tío. ¿Qué? 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 Hay que tomarle bien la distancia, eh? Vamos a... Ahí hay un hippie también. Vamos a darle. Perfecto. Ya nos debe de quedar. Hay avispas, pero no deben de estar enfadadas, ¿no? Si avisan. Vale. ¡Uh! ¡Se ha caído! Vale, este fuera. Este lo voy a romper ya. ¡No! WTF, me va a reventar. Necesito vida, pero ya. ¡Uh! ¡Me están reventando! ¡Me están reventando! ¡Necesito! ¡Hijo de puta! ¡He visto, crack! ¡Vale! ¡El líder estaba allí, no está escondido, tío! Vale, tenemos ya dos para la postura del agua. Hay que tener cuidado, eh. Hay que... No se puede ir tan destroyer, tío. Hay que ir un poquito... Hay que ir un poquito calmado. Hay que ir un poquito calmado. Hemos derrotado al líder. Ahora ese tiene que morir ya. Vale, uno menos. Ya no tiene que quedar nadie, ¿no? ¿A que no mueres o qué, tío? Vale, no tengo flecha, tío. No tengo flecha. Voy a subir al tejado. Voy a subir al tejado a ver si... Eh, eh. ¿Qué hay aquí? Vale, podría haber usado trampille. No queda... Vale, unas flechitas. Aquí también tiene que haber flechas, ¿no? Vale, pongo fin a su sufrimiento. Cojo... Las cosas que me vienen bien. Vamos a hacer un pequeño luteo rápido de todo. Vale, es que deberíamos de haber entrado... Podríamos haber entrado hasta en sigilo, eh. ¿Qué? Hay que tener cuidado, eh. No es fácil, eh. No es fácil. Tiene que estar dentro. Vamos a buscar adentro. Vamos a lutear. Vamos a buscar a Tomoe. Bueno... No hay un models de mujer. No creo yo que la liberaran, ¿no? Hay que estar por aquí dentro. Un perjadimino. El término del alquería. Otro nombre mencionado Me estaba enseñando Mi camino del arco Qué cabrón Vámonos Qué munición Estas flechas son japonesas Están las flechas de Tomoe ¿Estáis seguros? Me enseñé a hacer un curatín con hasta de ciervo Le he quitado las armas Vamos a ver Promisiones Te vas a ir Te vas a chivar, ¿no, perro? Ah, no, no, es un habitante Buscamos una mujer, una arquera Lo vamos a sacrificar, lo vamos a matar, ¿no? Con honor Con honor, o no, no lo vamos a llevar, sí Ah, pues no, muere automáticamente Pensaba que lo íbamos a tener que matar nosotros Vale, vámonos Con el sensei Pues no sé si me maté a ti No se me ha matado No sea No sé si me mataron No sé si me caminaron No sé si me mataron La última vez No sé si me mataron ¿Está bien? No es un antiguo. Tomoe. ¿Por qué? No lo entiendo en este momento. ¿Por qué? Si lo entiendes a ti, por favor. Por favor, déjame verlo. No debería de retirar a tu propiedad. No debería de retirar a tu propiedad. ¡Suscríbete al canal! Vale, el relato del sensei Ishikawa Recluta al sensei Ishikawa Completado, o creo Punto de técnicas conseguido Y Tu leyenda crece El samurai errante Salud máxima aumentada, hombre, pues menos mal La verdad, se agradece porque tengo dos tiros Vale Nueva arma de fantasma desbloqueada Vale, tal y R1 Para lanzar dos kunais a los enemigos cercanos Y desequilibrarlo Vale Vale, puedo desbloquearlo Con un punto de técnica Has conseguido una nueva arma, aquí podrás gestionar Tus armas y municiones, vale Bambú Pieles A ver Armas y munición, tío, pero bajas y subes O que es que no me dejan ver Vale, ahora lo entiendo, tío Soy girulo Soy girulo, vale, necesito más hierro Perfecto, armas y munición Necesito pieles y necesito Bambú Perfecto, accesorio Está todo ok Vamos a ver las técnicas De las técnicas Voy a necesitar Un punto Es que hay mucho, tío Mucho Báinate en agua oscura, tío Para aumentar tu salud Máxima Tía Ojo, eh Voy a comprar esto Técnica aprendida Ahora puedes seguir ubicaciones nuevas Con el viento guía Vale, pues hemos terminado Hemos terminado Esas dos misiones Hemos desbloqueado Esas dos misiones Y vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Vamos a poner como acto 1 Y las dos misiones que hemos hecho Y esta la dejamos para el siguiente Pero bueno Espero que os esté gustando Va a ser una locura ¿Vale? Acto 1 Rescata al señor Shimura Y efectivamente Pues vamos a ir haciéndolo así Vamos a ir poniendo acto 1 Y vamos a poner las dos misiones Que hemos hecho ¿Vale? Y bueno Espero que os sirva Espero que lo paséis bien conmigo En esta serie Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!